Es mi TV, la televisión a un clic. Estoy feliz y ya sé que quería venir para Calzador. Quizás me prepararía con más talentos, por ejemplo, tocar piano, tocar guitarra, no sé, un arte diferente. En mi mundo es más eso, es más como algo extraño, algo innovador para una mujer. Un saludo muy enorme y un beso, María Luisa de Cuña, gracias por todo el apoyo que nos han brindado a nuestra belleza. En mi año, para mí fue un honor poderlos haber representado y estas fechas me llenan de tanta nostalgia, ya que en un día como estos me coroné. También invitarlos a todos, a nuestros amigos fans, que no se pierden nuestra belleza este viernes. Podrán ver y degustar de la nueva Miss Mundo y de la nueva Miss Universo 2014. Un beso enorme para todos ustedes y los quiero. Gracias, es mi TV.